Te quiero Tengo el corazón herido y sangranto Ocasionado por una cruel mujer que no supo valorar mi corazón Por eso me estoy tomando y llorando por tu traición Un corazón que no para de sufrir Es el corazón del internacional Amancio Yachi Salvando, salvando todos Salvando, salvando todos Salvando, salvando todos Salvando, salvando todos Compréndame por favor quiero tomar Este trago amargo que calme mi dolor Compréndame por favor quiero tomar Este trago amargo que calme mi dolor Quiero emborracharme, quiero emborracharme Para sufrir traición Quiero emborracharme, quiero emborracharme Hasta tener la razón La inspiración de Charlie Calla Ñaúpa Oye Charlie Pasa la chela, pasa la chela ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? Comprendanme, por favor, quiero tomar Este trago amargo que calme mi ternura Comprendanme, por favor, quiero tomar Este trago amargo que calme mi ternura Quiero emborracharme, quiero emborracharme Para soco y traición Quiero emborracharme, quiero emborracharme Hasta perder la razón Tomando trago amargo voy a olvidarte Amigase, por favor, comprendanme este dolor Solo quiero tomar, solo quiero beber Solo es delicada que calme mi dolor Vamos a brindar, vamos a chelear Con la suacachín y toda la familia Carguas Salud pues hombre Una chelita, otra chelita, una chelita, otra chelita Y dispara con camacho En New Jersey, Estados Unidos Dale que dale, dale que dale, dale que dale, dale que dale Así se baila, así se goza Esto es otra cosa Baila, baila, baila Gala y Carla Urbeso Martín, Cerna, Miranda, Borranda, Abuelas Toda la vida Y sus engreídos Y el fértil Y Josué Y yo soy tu causa Orlando Aguirre Más Nike Más Nike Más Nike Más Nike Más Nike Más Nike